Verónica Alcocer en controversia por escándalo que involucra a hermana de su mejor amiga. Una reciente investigación ha señalado a Martha Plata, hermana de Ingrid Plata, mejor amiga de la primera dama Verónica Alcocer, en un escándalo de contratación pública. Según un informe de La Silla Vacía, Plata estaría vinculada a una inmobiliaria que ha obtenido contratos por un total de 116.000 millones de pesos con varias entidades del gobierno nacional entre diciembre de 2022 y abril de 2024. Las críticas a Verónica Alcocer han resurgido debido a su relación con Ingrid, quien ya había sido objeto de cuestionamientos por su influencia en el gobierno. Alcocer y su amiga han sido vistas juntas en múltiples ocasiones, incluyendo viajes oficiales. A esto se suma que Ingrid Plata recibió contratos por 552 millones de pesos para la administración de las casas presidenciales. La investigación revela que Pro Comercio, la inmobiliaria en la que Martha tiene intereses, logró cuatruplicar sus ingresos en comparación con los 14 años anteriores a estos contratos. Uno de los acuerdos más significativos fue con el Departamento de Prosperidad Social de EPS por un monto de 41.000 millones de pesos. Apenas semanas después de que Martha Plata se reuniera con Jonathan Ramírez, el secretario general y figura envuelta en un escándalo de corrupción relacionado con el direccionamiento de contrato. La reunión de más de seis horas entre Plata y el DPS ocurrió cuando Pro Comercio atravesaba dificultades financieras y poco después el departamento decidió renovar su contrato de arrendamiento, adjudicándoselo a la mencionada empresa. Además, el Consejo Nacional Electoral CNE también se trasladó a un nuevo local arrendado a Pro Comercio por 2.931 millones de pesos en agosto de 2023. Con una renovación que asciende a más de 12.000 millones de pesos. Martha Plata además de ser hermana de la amiga de la primera dama es cuñada de Danilo Rueda, compadre del presidente Gustavo Petro, lo que añade un nivel adicional de sospecha respecto a los contratos asignados a su empresa. Hasta el momento, tanto Pro Comercio como Martha Plata no han hecho declaraciones sobre la investigación, lo que ha generado inquietudes sobre la transparencia en la asignación de contratos de arrendamiento por parte del Estado.